Mira Mira Ahí va No, pon lo que me está Agarra el celular Suerte Vamos a ver si podemos Sobrevolar en unos momentos Más Con el escarabajo aéreo en tinta negra Mientras tanto déjeme comentarle que vamos llegando Exactamente a lo que es la comunidad de Arandas La calle Lerdo El ataque armado Nos dicen que es contra Un anexo Vamos a ver hasta para acá Hasta donde es la calle Lerdo De la comunidad de Arandas Están por llegar Más ambulancias Y bueno De manera preliminar De manera preliminar Se menciona Que son aproximadamente Entre 15 personas Las que se encuentran heridas Ustedes pueden apreciar allá A ver Ya estamos Estamos Muy bien A ver Vamos a ver si podemos Sobrevolar en el dron En tinta negra Para que usted pueda apreciar Imágenes desde lo alto Sobre lo que está ocurriendo En este En este momento En la calle Lerdo En la calle Lerdo De la comunidad Perdón Sí Perfecto Muchísimas gracias Por ese dato extraoficial Y de manera preliminar Les estamos hablando De aproximadamente 10 personas en vida Y aproximadamente 15 personas heridas Durante este ataque A balazos Contra uno de los anexos Que están aquí En la comunidad En la comunidad De A ver Ver En la comunidad Deja que se quede Verá que se cargue Un poco más A ver Ahora sí A ver Perdón Lo que pasa es que Esta calle Difícil de accesar Están familiares Familiares de algunos De los De las personas Que estaban anexadas En este centro De centro de rehabilitación Solamente Conocen al señor Como Erasmo Está llegando El secretario de seguridad Ante este ataque Que se deja Ver En este momento Si alcanza A acercar un poco Más la imagen Mi estimado Fer Estamos viendo Por ahí Los paramédicos De protección civil Que están sacando A uno de los 15 Heridos Está confirmado Hasta el momento De manera preliminar Que son Que son Aproximadamente 10 personas En vida Acá viene Llegando el secretario De seguridad En este momento Junto con sus escoltas Para verificar El reporte Está todo Las ambulancias Del cuerpo De emergencias Del sistema De emergencias 911 Gracias a toda esta gente Que está conectada En vivo Es un evento Sin antecedentes Con independencia De lo que hemos visto Y hemos transmitido En los meses pasados El ataque Perdón El ataque A otros Perdón Si El otro ataque A otros centros De rehabilitación Usted recordará El más reciente Que dejó Como saldo Aproximadamente Seis personas Seis personas Sin vida Hay familiares En este momento Están Siguen Siguen Sacando A las personas Lesionadas Para llevárselas ¿Qué pasó señor? ¿Usted tiene algún pariente? ¿Sí? ¿Este nexo ¿Cómo se llama? No, no sé Es del señor Erano ¿Verdad? Sí Es del señor Erano Perdón señora Tiene poquito Que la acaban De traer Esperemos que todo Este bien Pero ya están A atender ahí Los cuerpos De emergencia El ataque Armado Ocurrió Aproximadamente Aproximada ¿Sí se alcanza A escuchar bien En esa transmisión? Porque parece que tenemos A ver Tienen que sacar A los familiares A toda esa gente Que nada tiene que hacer En la escena O en el lugar Donde están trabajando Los paramédicos Le repito Para la gente Que nos sigue En otras entidades De la república En otros municipios Del estado de Guanajuato Es un ataque armado Contra este centro De rehabilitación Que está ubicada Aquí en la calle Lerdo De la comunidad De Arandas En la ciudad De Irapuato Guanajuato Están por salir Las ambulancias Y vaya que Hacen falta Las ambulancias Porque según El reporte Según se reporta Según se reporta Que todavía Hay aproximadamente 15 personas Lesionadas Así de que El sistema de emergencias De Irapuato Guanajuato Para la gente Que nos está viendo En este momento Están solicitando El apoyo De más ambulancias De los municipios Vecinos Como es Silao Puesto que Hay que ponderar Que la atención A las víctimas Es lo principal En ese sentido Hay muchísima gente En este lado Hasta para acá Nada más con cuidado Porque están saliendo Las ambulancias De reversa Todo lo que da Y hay que entender La emergencia En este momento Gracias a la gente Que está comentando Y a ver Compartiendo la transmisión Hasta niños Hasta niños hay Que no lo podemos Es gente que seguramente Vive cerca De este lugar Hay muchísimos niños Muchísimas familias Que yo creo que Tienen que ser retirados Por fuerza Tienen que ser retirados Por los elementos De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Puesto que están Estorbando Para la salida De emergencia De las ambulancias Hay muchísima gente Detrás de la cinta amarilla Que fue colocada En esta escena En este lugar Y bueno De manera preliminar Le estamos comentando Que son De manera preliminar 10 personas en vida Y aproximadamente 15 personas heridas Situación que Ha rebasado La capacidad De atención Por parte de las ambulancias O de todas las ambulancias Del Corpo de Emergencia De la ciudad De Irapuato Guanajuato Gracias a la gente Dice Me siento Bueno Agradecemos los comentarios Que nos están haciendo En esta transmisión Sin embargo Bueno Como ustedes pueden apreciar Ya salieron dos ambulancias Una de Protección Civil Otra más De la Cruz Roja Mexicana Y otras dos Otras dos ambulancias Están por salir Con personas heridas Que resultaron lesionadas En este ataque armado Contra este anexo Anexo Del cual desconocemos Su nombre Solamente nos dicen Que es de una persona De nombre Erasmo El móvil Y la mecánica Se desconoce Pero esto ha movilizado A todos los cuerpos De policía Tanto estatal Como federal Y municipal Vaya que Está llegando En este momento Elementos de la Guardia Nacional Y por supuesto Aquí que la salida Ha sido complicada Por el atascadero El lodo El odasal Que está en esta calle Mi estimado Fer En este lugar Donde se registró El ataque Muy cerca Muy cerca Del campo de fútbol Frente a la comunidad De Aranda Se quiere decirle A la gente Que nos sigue En otras entidades En otros lugares Del estado de Guanajuato Que la comunidad De Aranda Se ubica precisamente Acá Al norte De la ciudad Sobre la carretera Saliendo de Irapuato Rombo A la ciudad De Romita Guanajuato Y vaya que Se solicitó De manera emergente La presencia Y el auxilio De este tipo De ambulancias Del sistema De urgencias Médicas Del estado De Guanajuato Porque las ambulancias Han sido insuficientes Para atender A toda la A la cantidad A la cantidad De las personas Que resultaron Lesionadas Y vaya Mi estimado Fer Que esto movilizó Movilizó Hoy De manera más pronta A los agentes De investigación criminal Pertenecientes A la Fiscaría Que ya están Trabajando En este lugar Pero sin embargo Hay que aclararlo No hay una reacción Operativa En las zonas aledañas En cuanto a la búsqueda Y localización De los responsables Todo se centró En la atención De las víctimas En el acordonamiento Del lugar Para evitar Que más gente Llegase al sitio Como estamos viendo Si tú acercas Esta toma Mi estimado Fer Aunque los policías Pusieron la cinta La cinta barrera O la cinta De contención policial A la entrada A la calle Lerdo Aún hay muchísima gente Que nada tiene que hacer Me parece ser Que son familiares Que son familiares De algunos de los Pacientes O internos De este centro De rehabilitación Del cual Desconocemos Desconocemos Su nombre Pero nos dicen Tienes por ahí Otro teléfono Para estar monitoreando Porque a ver No vamos a tener Problemas A ver Voy a desconectar este Para mientras Se está cargando Para ver si podemos Llevarle algunas imágenes Lo que pasa es que Tenemos por aquí Problemas Con algunos objetos Como esta antena Para poder sobrevolar Sobrevolar el dron El escarabajo En tinta negra Y poder llevar Un ángulo Diferente A lo que está Ocurriendo Al interior De este anexo Ubicado en la calle Lerdo Si es la calle Lerdo La calle Lerdo Está ubicada Casi a una cuadra De lo que es El boulevard El boulevard Arandas Y bueno Están llegando Llegó el secretario De seguridad Pública Pedro Cortés Tabalá Acompañado De sus escoltas Para verificar Lo ocurrido Ante este hecho Lamentable Sin precedente Digo sin precedente Por la gran cantidad De personas O de víctimas Se habla de manera Preliminar Le comento Entre 10 personas Que han perdido La vida O que han sido Ya diagnosticadas Sin vida Por parte de los paramédicos Que están al interior De la misma Del mismo inmueble Ok Déjeme Déjeme darle un dato De un dato Este adicional Me están comentando Que precisamente La petición O la solicitud De más ambulancias De los municipios Circunvecinos Como es el caso De Saramanca O de Silao Se han cancelado Toda vez que ya Están trabajando Algunos paramédicos Al interior Y varios de las personas Heridas O que se reportaban heridas Ya no cuentan Con signos vitales Así de que La cantidad de personas Sin vida O la cantidad de muertos Podría subir Hasta más de 15 Tengo entendido Y por los datos Y por los datos Que nos han proporcionado Por ahí ya vemos Estamos viendo Que los paramédicos Los paramédicos De protección civil Están saliendo De lugar Perdón Vámonos Y yo creo que Aquí Perfecto Muchísimas gracias Gracias Y están llegando Más ambulancias Tienen que llegar Más ambulancias Acaba de llegar Hace rato Otra ambulancia Del sistema De urgencias Médicas Del estado De Guanajuato Es otra Es otra ambulancia De PC Toda esta gente Que está Exactamente Frente A lo que es El lugar De los hechos Me imagino Que son Familiares Amigos O parientes De las personas Que se encontraban Anexadas O internadas O pacientes De este centro De rehabilitación Del cual Todavía se desconoce El nombre Pero nos dicen Que es don Erasmo El que administra Así es Se habla de muchísima Muchísima gente Muchísima gente Que ha muerto En este atentado En unos momentos más Estamos consiguiendo Más información Mientras tanto Quiero decirle Que se estaban cancelando Ya las otras ambulancias Que se estaban solicitando Por parte De los De las autoridades municipales Pidiendo el apoyo De más ambulancias Al municipio De Silao Guanajuato Agradecemos a toda esta gente Que está compartiendo Que está compartiendo La transmisión A toda la gente Que nos sigue En otras entidades Y en otros municipios Del estado De Guanajuato Mucha gente No ubica La comunidad Arandas Esta se ubica Al norte De la ciudad Salida Al municipio De Romita La ambulancia La ambulancia La ambulancia Se va a retirar Y lamentablemente Se retira Porque las personas Que se reportaban Lesionadas Desafortunadamente Ya no tienen Signos vitales Vamos a esperar A ver si es posible La entrevista Con el secretario De seguridad Pedro Cortés Avala Porque me imagino Que él está Recibiendo la información De primera mano Por parte De los elementos De la policía preventiva Que llegaron Como primeros respondientes A intervenir En lugar de los hechos Hay familiares Que no dan crédito Lo ocurrido Como usted puede apreciar Hay muchísimos familiares De estas personas Que fueron atacadas A balazos En este centro De rehabilitación Es la calle Lerdo La calle Lerdo Ubicada O de manera paralela Al Boulevard Arandas En la ciudad De Irapuato Guanajuato La información Como ustedes pueden ver La información De repente O fluye En el lugar de los hechos Con mucha confusión Así de que no le podemos Dar una información A base de conjeturas O a base de especulaciones Mejor vamos a esperar A la autoridad oficial Que nos dé Información más precisa Concreta y contundente En relación a lo que ocurrió Y la voz autorizada No es más que nadie Pues el mismo Secretario de Seguridad Pedro Cortés Zavala Quien ya se encuentra En este lugar Agradecemos a toda esta gente Que está conectada En otras entidades Mi estimado Fer Tenemos conectados Gente Saludos allá Al compañero Diego González Compañero del Sol Que está Ah Cortó transmisión ya Bueno De cualquier manera Saludos a todos los olegas Que están transmitiendo En este momento En este lugar Como es el compañero Acá también De enlace En Guanajuato Le repetimos Toda esa gente Difícil de mantener El control Difícil de entrar A controlar La zona Por parte de los elementos De la Guardia Nacional Así como los elementos De la Secretaría De Seguridad Ciudad de Seguridad Ciudadana Para efecto Para efecto De que lleguen ya El personal De la Fiscalía Y comiencen Al procesamiento De la escena Y la contabilidad A contabilizar Lamentablemente Las personas Solicitud De más ambulancia De los municipios De los vecinos Toda vez que las personas Lesionadas Al parecer Ya habrían sido Diagnosticadas Por los paramédicos Locales Ya se encuentran Sin signos Vitales Saúl Martínez Yo creo que se acaba De conectar Mi estimado Saúl Martínez Gracias a No vamos a cortar La transmisión Ya no hay personas Heridas Ya son Las que están adentro Ya están sin signos Vitales Bueno Ok Muchísimas gracias Este dato que nos proporcionan Lamentablemente Ya no hay personas Heridas Al interior De este Centro De rehabilitación Solamente Alcanzamos a apreciar La salida De cuatro ambulancias Dos de protección civil Y dos de la cruz roja Mexicana Cinco Dos de protección civil Dos de cruz roja Y una de bomberos Dos de protección civil Dos de cruz roja Y una Del cuerpo De bomberos Cada una Con una persona Lesionada De gravedad Le repetimos Vamos a esperar Voy a hacer el tiempo Necesario Para ver si es posible Entrevistar a Pedro Cortés Zavala Pedro Cortés Zavala Secretario de seguridad Ciudadana Quien ha llegado Hasta este lugar Para verificar El reporte O los informes O los datos Que le estén proporcionando Directamente Sus elementos Quienes entraron Entraron a este lugar Para Darse cuenta De la gravedad De la naturaleza Derecho Y de inmediato Solicitar la presencia De los paramédicos De las distintas Corporaciones Como son Bomberos Cruz Roja Y protección civil ¿Qué dicen la comunidad? Perdón A ver si No le hace A ver Estimando Fer Si puedes Si puedes Este un poco Listo Las personas Se han dado cuenta Que al parecer Son sus familiares Algunas de las víctimas Mortales Por eso Se niegan a retirar Aún cuando Están siendo Exhortadas Por parte De los elementos De la guardia Nacional Aquí es otra persona Mira Es otra persona La que se tiene que retirar Es una persona Que entró A este lugar Sin respetar Los señalamientos Sin respetar La cinta amarilla Está siendo sujeto Sujetado Por parte De este elemento Es una mujer policía Que le está diciendo Que tiene que salir No sé si tenga Algo que ver En la zona Pero los familiares Están acá De este lado Tratando de ingresar A este lugar Para dar Ese cuenta O enterarse Que si está Entre las víctimas Algunos De sus familiares La cinta A ver Muy bien A ver si Vamos a aguantar Hasta donde Se termine La batería De este dispositivo Móvil Mientras tanto Caray No se quiere salir La persona En el riesgo De resbalarse De resbalarse Porque está La mujer Sujetando A este hombre Que quiere ingresar A la zona Principal Donde está Ya acordonada Y delimitada Por parte De los elementos De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Nos están Nos están Comentando Que podría haber Hasta más De 15 Personas Sin vida Al interior De este De este Albergue O anexo Como comúnmente Se le conoce A este tipo De inmuebles Donde se trata Pacientes Con problemas De adicciones Llevan más patrullas Para allá Pero deberían Seguir cuidando La ciudad Y no Concentrarse Todos En el mismo lugar En lo que nos dicen Yo creo que la vigilancia No se ha Descuidado En otros sectores Lo que les estamos Comentando Es que estaba Por ahí Llegando ya El Secretario De Seguridad Pedro Cortés Avala A ver si en unos momentos Más Nos da la oportunidad Para que nos dé a conocer De manera oficial Cuál es El Estatús Real De esta Situación Que Se da En este momento No, mira Lo que pasa es que Estefanía Seguro Dice que son 24 muertos Se menciona que Al parecer 24 Pero nosotros No podemos Empezar con Conjeturas Y especulaciones Vamos a dejar Que las autoridades Competentes En este caso Nos den a conocer La información oficial Guanajuato Noticia Nacional Dice Marta Ayala Lamentablemente Ante este tipo De acontecimientos Se da Un escenario De inseguridad Como el que se vive En toda la entidad En AR Noticias Acá está la compañera De AR Noticias Menciona que 24 muertos No podemos Yo prefiero Mejor esperar Para que las autoridades Nos confirmen Cuanto es la Cuál es la cantidad De personas Que perdieron la vida En este ataque Y cuántas Personas son Las que Han sido Trasladadas A diferentes Centros Médicos ¿Qué nombre ¿Qué nombre Tiene el centro De rehabilitación Martín? La verdad Que desconozco Solamente Nos han informado Que Don Erasmo Es uno De los encargados Y entre las víctimas La verdad No sabemos Cuántos Se habla de 24 personas En vida Pero vamos a esperar Mejor Como le comento Esperar y hacer Tiempo para ver Si el secretario De seguridad Pública Pedro Cortés Avala Quim ya Se encuentra Ahí coordinando Los trabajos Conforme a los protocolos De actuación De sus mismos Elementos Que han Llegado Como primeros Respondientes Para que Él nos dé Una información Más cercana A la Realidad ¿Cuánto tenemos De pila Mi estimado A ver Vente para acá De este lado Con mucha precaución Porque está Bastante Bien A ver 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 Ahí va A ver 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 Vamos a esperar Nosotros Vamos a esperar Nosotros Mejor a que se Desocupe El Secretario De Seguridad Ciudadana Pedro Cortés Avala Lo han abordado Ya Ahí Algunos Compañeros Porque hay Muchas preguntas Que merecen Una respuesta Y sobre todo La gente Que está Conectada En las Transmisiones Es un Hecho Sin precedente Un hecho Que por supuesto Ha Puesto A prueba Los problemas De seguridad O inseguridad Que sigue Viviendo El municipio Y más allá Del secretario Yo creo que Son los familiares Los que están Sufriendo el dolor Y la pérdida De sus seres Queridos Los que están Los que están Allá afuera De este Anexo Me iba a acercar Para ver Qué es lo que Dice El secretario Pero prefiero Ahorita Esperar A Julio César Aropeza A ver Como aquí Aquí está Misiel Se equivocó De página Nosotros le agradecemos De haber sido Parte De este fanpage En tinta negra En unos momentos Más Como siempre Bueno Siempre acostumbramos A realizar Un trabajo Individual Para hacer Nuestras propias Entrevistas Realizar Nuestras propias Preguntas Preguntas Que merecen Una respuesta En lo que Cabe De todo Este Asunto Que le estamos Narrando Quisiéramos Escuchar Del secretario Que hay personas Detenidas Y cuando menos Hubo una reacción Operativa Después del ataque A balazos En contra De este Centro De rehabilitación En cuanto Se desocupe Misimado Fer Mientras tanto Mira nomás Ya llegaron Más elementos Más elementos Tanto de la Guardia Nacional Como De la Policía Municipal Y De Seguridad Pública Del estado Son 24 personas Muertas 24 personas Sin vida Está confirmando El secretario Está confirmando El secretario Esperemos Que sus propios Elementos Que se metieron A procesar Y a tomar Fotografías No vayan A realizar Lo de siempre Comenzar a filtrar Información Gráficas sensibles Gráficas que deben De obrar Ante la fiscalía Digo Esto porque A veces Es más el morbo Que mueve A A los elementos Y bueno Pues esa es la información Que ha brindado El secretario De seguridad Pedro Cortés Zavala A quien vamos a abordar Por nuestra parte Por nuestra cuenta Como siempre Lo hemos hecho Digo Para no Amontonarnos Allí Mi estimado Porque a veces Es incómodo Estar Estirando el micrófono Y estirando La mano Levantando la mano Con el dispositivo Móvil Pero se confirma Ya 24 personas Han perdido La vida En este ataque Armado Hay o no detenidos Es una También De las respuestas Que tendrá Que vertir O dar El mismo Secretario De seguridad Y bueno Con permiso Agua señora Bueno Estamos con el secretario De seguridad Pedro Cortés Zavala Pedro Cortés ¿Cuál es el informe Preliminar Que te han rendido Aquí tus elementos? Si Martín Tenemos El reporte De una agresión A un lugar Un anexo El reporte Preliminar Es de 24 personas Sin vida Y 7 lesionados ¿Cuánto es la fuerza operativa Que reaccionó Ante este ataque? Y digo Porque se habla De que no hay personas detenidas Después de esto ¿Qué fue lo que se desplegó? ¿Cuáles fueron las acciones? Cuando llega el reporte Sistema de emergencia Se acude la unidad Al lugar Y se despliega un operativo En toda la zona Lamentablemente No tenemos Información De los responsables No hay Alguna información Respecto de vehículos Personas Lo que se dificultó En el tema de la reacción ¿Entre las personas muertas Hay mujeres? Licenciado No sabemos Martín La mayoría Ha estado acá abajo Habrá que esperar La llegada de Fiscalía Del Estado Para que haga el levantamiento ¿Usted vio directamente Los cuerpos Como para hablar Que fueron ejecuciones Directas contra las víctimas? Los vi a distancia Martín Así es Pues ya quiere decir Que estas personas Este comando que ingresó Llegó Y los puso boca abajo Y como señala mi compañero Pues los masacró De acuerdo a información Que tenemos De manera preliminar Así fue ¿Cuántos son secretario? 24 personas sin vida Y 7 lesionados ¿Cómo se llama el albergue Del cual estamos hablando Secretario? No tenemos conocimiento Del nombre Martín No está dentro De los lugares Que teníamos Administrado O en los que había Coordinación ¿Tenían ustedes Conocimiento De la operación De este tipo De albergues De anexos Sí De clínicas Hablábamos nosotros Vigilancia Todos los días Aquí en el lugar ¿Qué opinión te merece El hecho de que En los últimos 365 días Irapuato Haya registrado Tres ataques similares Contra este tipo De negocios Este tipo de centros De rehabilitación De atención A problemas De adicciones Es preocupante Martín Es condenable Sabemos El trasfondo De la situación Que estamos viviendo Y como secretaria No queda más Remedio O trabajo Sigue haciendo El trabajo Que nos corresponde ¿De cuántas personas Me hablas licenciado? ¿Heridas? ¿De cuántas personas heridas? Son siete personas Siete personas heridas Veinticuatro muertos Cero detenidos No hay detenidos Así es Cero detenidos Muchísimas gracias Licenciado Algo que quieras agregar Para la gente Que está en la sintonía Monitoreando esta transmisión A través del fanpage De Tinta Negra Nada Martín Gracias Muchísimas gracias Pedro Cortés Zavala Secretario de Seguridad Ciudadana Quien ha dado esta versión A toda esta gente Gracias a estas 9123 personas Que están conectadas A la transmisión A través del fanpage De Tinta Negra Y le decíamos Que pretendíamos Tomarlo y agarrarlo Entrevistarlo Por aparte Como estamos acostumbrados A realizar nuestro trabajo En ese fanpage Usted ya lo escuchó De viva voz Al Secretario de Seguridad Pedro Cortés Zavala Veinticuatro personas Sin vida No sabe si hay Entre las víctimas Mujeres Porque todos están Boca abajo Los dio a distancia Y es el informe Que ha rendido En este momento El Secretario de Seguridad Pedro Cortés Nosotros nos vamos A despedir Con esas imágenes Esperando Que los familiares Mi estimado Fer Los familiares De las personas ultimadas Se encuentren prontas Resignación La verdad Que es triste Ver a tanto familiar Abrazado y llorando Luego de darse cuenta De que entre las víctimas Entre los veinticuatro Personas Entre los veinticuatro Muertos Están sus familiares Se retira el secretario Bien escoltado Hay elementos ya también Por parte de las fuerzas De seguridad pública Del estado Y vaya que con esto Irapuato vuelve Lamentablemente a ser Noticia nacional Tras el ataque Armado contra este centro De rehabilitación En la comunidad De arandas En conclusión Veinticuatro personas Murieron En este ataque Por parte de un comando Armado Siete personas Resultaron lesionadas La mayoría de ellas Ya fueron trasladadas A diferentes centros De atención O clínicas De la ciudad Y bueno No hay personas detenidas Solamente ya El acordonamiento Del lugar Por parte De la guardia nacional Por parte de elementos De la secretaría De seguridad ciudadana Y por parte de las fuerzas De seguridad Pública Del estado Gracias por Acompañarnos Gracias por compartir Nuestra transmisión Y cuando tengamos Un poco Más de información Se la estaremos Compartiendo a través De la triple W En tinta negra Punto com Nos despedimos Tenemos más de 9000 Personas en vivo Hace para acá Mi estimado Fer Hágase para acá Por favor Estamos muy cerca Muy cerca de la cancha Nada más para que usted Se dé cuenta Esta es la cancha Mi estimado Fer La cancha De fútbol De la comunidad De arandas La presencia De guardias nacionales La presencia De elementos Municipales Guardia nacional Y en este momento Van llegando Ya también Ah no Ya Te iba a decir Ya va llegando El personal De la fiscalía Pásale Esta es otro Está que llegando El convoy El convoy Con los agentes De investigación criminal Con las unidades Donde vienen Los peritos De la fiscalía Quienes comenzarán A procesar El dramático escenario Con 24 24 muertos La mayor parte Que están boca abajo Como usted Ya lo escuchó De viva voz Del secretario De seguridad ciudadana Pedro Cortés Zavala Y más elementos Del ejército mexicano Y de la guardia nacional Que están llegando En este momento 27 muertos 7 personas heridas Y 0 detenidas El bloqueo A la circulación En la calle Contigua A la cancha De fútbol Se ha establecido Por parte De los policías Viales Nosotros En cuanto tengamos Un poco más De información Con gusto Estaremos Por ahí Dándosela A conocer Digo En el sentido Informativo En el sentido Mediático Para conocer Las identidades Los nombres De estas personas Que están boca abajo Con el tiro De gracias Seguramente Fer Todos fueron Sometidos Y están boca abajo Sin vida Obviamente Producto de las lesiones Infligidas Por disparo De arma de fuego Ya lo ha dicho El mismo secretario De seguridad Gracias a la gente Que está conectada Y que compartió Nuestra transmisión Qué lástima Que Irapuato Un gran municipio Este pasando esto Qué tristeza Saludos Martín Gracias Mi estimado Gerardo González Romero Que está siguiendo La información Desde la ciudad De Irapuato Guanajuato Muchísima gente Muchísima gente Todavía Toda la zona Está acordonada Toda la zona Está delimitada En el acceso A esta calle Es la calle Lerdo De la comunidad De la comunidad De arandas Vaya que me estaba Asfixiando con el Cobrebocas Pero es necesario Es necesario Sobre todo Cuando se está Uno en este tipo De lugares Donde hay mucha Aglomeración Donde se Reunió muchísima Gente Para conocer Lo ocurrido Hace Esto fue Esto fue Fer Mira son las Son las 6 de la tarde Con 23 minutos Me parece Que este Este ataque Fue aproximadamente A las 5 de la tarde Con 45 40 minutos El ataque armado Cuando empezaron A llegar Las llamadas Las llamadas Al sistema De emergencia 911 Y después También Los mensajes A las diferentes Páginas A los diferentes Medios De comunicación Donde se habrían Escuchado Distintas razas ¿Qué pasó Estimado? Ahí estaba mi hermano ¿Este hermano? Estaba Estaba Como paciente ¿Sí? ¿Cómo se llama La anexa? No, no sé Mi hermana fue la Hay personas Hay 24 personas Lamentablemente 24 personas Sin vida Se han llevado A 7 personas Lesionadas 24 Hay 7 personas Heridas Que ya fueron Trasladadas Por las ambulancias Del sistema De emergencias Médicas Los demás Todavía no hay No hay datos Concretos Sobre la identidad ¿Escaparon? No sabemos Todavía no sabemos Es el informe No, no te van a dejar Entrar amigo La zona está Acordonada Y se está En espera Hasta que termine El procesamiento Por parte del personal De la fiscalía Una disculpa 24 personas Sin vida Lamentablemente 24 Lo que pasa Es que me está Preguntando Una persona Que viene Desesperado Porque nos dice Que tiene a un hermano A un familiar En ese centro De rehabilitación Y bueno Así las cosas Lamentablemente Se da Este nuevo ataque A un centro De rehabilitación 24 24 personas Sin vida 7 lesionados Y 0 detenidos Gracias Gracias Por acompañarnos Un acto Totalmente Reprobable Que nos pone Lamentablemente En el escenario Nacional Por la inseguridad Que se vive En todo el estado Y más Con este tipo De acontecimientos Una ejecución Masiva Al interior De este albergue Que funciona Funcionaba Aquí en la comunidad De Arandas Con imágenes De Fernando López Velázquez Un servidor Juan Martín Sánchez Castro Desea usted Que tenga Buena tarde Y a los familiares Mi estimado Ver como seres humanos Que somos Como personas Como periodistas Nuestro más sincero Pésame Seguiremos informando En cuanto vaya fluyendo Más la información Al respecto Nos vemos Primeramente Dios En una próxima oportunidad